Gracias a Cultura TIC, una metodología y modelo para la integración de las TIC al sector agrícola, ocho mujeres de las veredas Noruega, Alta y Verdun que hacen parte de la Asociación Frutícola del Trópico, Asofrutro, fueron certificadas por el programa Empresario Digital del Ministerio TIC. Para nosotras la agricultura es una tradición de familia, cultivamos mora, tomate, arveja, habichuela, porque para comer sano, cultivamos sano. Nosotros en el campo tenemos muchísimas dificultades, pero la principal de todas es la comercialización de nuestros productos. El proyecto Cultura Agro TIC nace de identificar la necesidad de aumentar la competitividad del pequeño y mediano productor agrícola. Este es un proyecto de grado desde la Universidad Sergio Arboleda que contó con la ayuda del Ministerio TIC. Nosotros nos enteramos que iba a haber una capacitación para formación de empresarios digitales, el cual nos interesó muchísimo. Creamos un grupo de 25 personas del municipio de Silvania, en la vereda de Verdun, para recibir esta capacitación. Es muy importante para mí, porque en mis cultivos ya puedo por lo menos saber sobre las plagas. Gracias a las capacitaciones que recibimos, trabajamos en las redes sociales, y que nos han dado a conocer más allá de nuestro municipio. También aplicando las buenas prácticas agrícolas, las cuales nos han ayudado a mejorar nuestros productos en peso, calidad y cantidad, pero sobre todo en la comercialización. Nuestra asociación era muy pequeña, por eso me motivó a certificarme como empresaria digital, para que me conozcan no solo a nivel nacional, sino internacional, como productores de mora de excelente calidad. Esta es mi credencial de empresaria digital. Just to own mood. Just to own mood.